Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Money Boxing Channel Y luego de algunos días alejado por situaciones de trabajo, hoy día de acción de gracia Me decido hacer un nuevo video a propósito de algunas peleas que se nos avecinan Peleas donde sus protagonistas se relacionan directamente entre sí Y una de ellas es la que tendremos el próximo sábado en Nueva York Entre el campeón de tres organismos, el estadounidense hondureño Teófimo López Contra el mandatorio australiano George Cambosos Una pelea que como ustedes saben se había venido posponiendo hasta el cansancio Y que este sábado el próximo veremos por Dazón Y está a cargo de Mass Room Boxing La otra pelea que tiene que ver con esto es la de Basil Lomachenko el 11 de diciembre También en Nueva York Contra una de las víctimas que tuvo Teófimo López Me refiero a Richard Comey Y la otra es la que se celebrará en febrero en Reino Unido Entre el campeón indiscutido de los pesos superligeros Y libra por libra Josh Tyler Contra el mandatorio inglés Jack Catterall Y lo que voy a analizar y comentar hoy es dando por hecho que los pronósticos prevalezcan ¿No? O sea que los favoritos se impongan en estas peleas porque ya sabemos cómo están las apuestas Aquí un Teófimo con más de 6 o 7 a 1 a su favor Así como Tyler, Josh Tyler y Lomachenko que también son favorecidos en los pronósticos Y repito, supongamos que se cumplan Pues cualquier sorpresa podría ocurrir Nada es imposible en el boxeo Pero bien Si Teófimo vence a Cambosos Y es lo que esperan todos Y sobre todo su esquina, su padre ¿Qué pasará después de esto? Pues estuve mirando una entrevista reciente con el padre precisamente de Teófimo A quien le preguntaban si después de esta pelea y si vence Estaría considerando la revancha contra Lomachenko Pero la respuesta del papá Fue que ya esa pelea no era de su interés en estos momentos Pues la pelea que a ellos le interesaba desde hace tiempo Y ahora más que nunca es una entre el indiscutido de los ligeros Superligero O sea, de los ligeros que es su hijo De acuerdo a lo que él piensa Y el indiscutido de los superligeros Josh Tyler Y que esa era la pelea que la gente quería O quiere Parece que la pelea con Tyler siempre es usada por este equipo Como justificación Para menospreciar un poco la revancha con Lomachenko Sin embargo, como van las cosas Van a tener que aducir otra cosa Pues esa pelea con Tyler cada vez es más difícil Y hasta podríamos decir Que hoy se ve como casi imposible Y lo digo porque ahora Tyler tiene una pelea mandatoria con Caterall En febrero Y esta pelea es como un combate de tránsito Y más bien de espera por parte de Tyler Para creo yo le sirva de puente Para de una vez dar el salto que ha estado pronosticando a los pesos vueltes Donde tendrá mejores oportunidades económicas Y donde encontrará grandes nombres Al saltar a esa división y hacerlo como campeón en cada organismo Pues salta por estatuto como primer retador en los organismos Y en un abrir y cerrar de ojos Se estaría peleando con uno de los campeones de esa categoría Recuerden que el viejo astuto Bob Arum Ya dijo que él quería la pelea entre Crafo y Tyler Y que esa sería la pelea más grande de todas Si se hiciera allá en Europa Independientemente de las posibles opciones que tenga Spence Contra Crafo o contra Ugaz Yo siempre le tengo respeto a las ideas y deseos de Arum Porque muchas veces dan el claro Pienso que una entre Crafo y Spence O entre Crafo y Ugaz Serían tremendas Pero realmente entre Crafo y el indiscutido Tyler Que sube Si se hace allá en Europa Sería muy grande como dice Arum Repito allá No aquí Pero se podría hacer allá Y mientras ya Tyler y sus promotores piensan en el salto Y creo lo van a dar Teófimo López por un tiempo largo Se quedará con las ganas de hacer esa pelea Pues si a su vez Él sube a la división donde estaba Tyler Se encontrará todas las casas vacías O sea vacantes Sin campeones Y tendrá que pelear entonces con otros nombres Solo por títulos respectivos de cada organismo Y ahí estarían figuras como Prograce, José Carlos Ramírez Postol, Cepeda Entonces ante la pregunta de que Si la revancha con Lomachenko sería posible El equipo de Teófimo tendrá que mencionar como respuesta Alguna otra cosa Pues la pelea con Tyler se fuma cada vez más Mientras que la revancha con Lomachenko Volvería a tomar cierta fuerza aquí Tanto boxística como comercialmente Y repito Eso es contando con que Teófimo venza cambosos Y Lomachenko lo haga contra Comey en diciembre Por supuesto no Entonces parece que el salto de Teófimo no sería tan beneficioso Si Tyler lo hace primero a los welters Y entonces la revancha tomaría fuerza Repito A no ser que Teófimo se decida de una vez a pelear Contra David Hennie O mejor dicho Con el que venza próximamente entre David Hennie y Jojo Díaz Para entonces decir que es el campeón indiscutido de verdad Porque señores Y esto lo sigo repitiendo Él no es que indiscutido Él tiene tres títulos solamente A él le falta el del Consejo Mundial de Boxeo Lo de franquicia no es un título Sino un premio Que nada tiene que ver en los récords para unificaciones Esperemos los acontecimientos Pero pienso que esto de buscar el título que le falta O hacer esa revancha Que le traería grandes ganancias Con Lomachenko serían los objetivos ahora de Teófimo López Si vence el próximo sábado El salto a los superligeros hoy no sería tan conveniente ya Y si su peso se lo permite Por supuesto Por supuesto Aún debe mantenerse en su división por un tiempo La pelea contra Tyler es solo un sueño de él y de su padre Y es mejor ya ni mencionarlo Al menos eso pienso yo ahora Como lo pensé desde hace mucho tiempo atrás Mientras Teófimo y su padre piensan en Tyler Tyler piensa en otras cosas Muchas gracias Quiero saludar en el día de hoy al amigo Zico Íñiguez Al amigo Iben Boy Y al amigo Arturo Amaya Los tres muchas bendiciones Nos vemos amigos Y les deseo a todos Un feliz día de Acción de Gracia Junto a sus familiares Bendiciones para todos estimados